Pues nada, me iré hoy en busca de aventuras, visto lo visto, no puedo hacer otra cosa ¡Dios! Sopa de macaco Esto es bueno, eh, la sopa de macaco Vale, pues nada, señor Gugurucho, me iré a vivir aventuras Lejos y solo, donde no vea esa noria, la cual no funciona Hombre, si quiere usted, si quiere usted probar a pegar a ver si funciona No me des más pegamento Si quiere usted probar a ver si pegando funciona No seré yo quien se lo niegue Yo me voy a explorar Ok, disfrutaré en la isla Don't worry, thank you, my friend Ha dicho que espero que disfrutes en la isla, ¿no? Ya es que empiezo a entender el inglés perfecto Vale, pues nada, nos ha dado sopa de macaco Pues nada, chavales, vamos a guardar esto Vamos a guardar esto, visto lo visto